hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en otro juego de este estilo indie de lujavi of life cargando vale aquí ya veo algunos problemillas así que tendré que hacer algunos ajustes en gráficos que espero que el juego me deje historia ranuras de guardado extra extra entiendo vale tenemos los controles idiomas sonidos créditos luego veremos los créditos vale hay una cosa mira esto es muy original está bastante guay porque este juego por cierto es como estilo visual estilo rayman pero se basa mucho en el sonido también estilo o puzzle y bueno aquí estamos viendo pues como el tema este de las escalas no los con cuatro acordes pero de forma circular no las cuatro notas aquí la verdad que ese detalle pues mola no vamos a darle para atrás pero el pequeño fallo al mejor estaría bien que yo que sé que no tuvieras que irte para acá que es un poco coñazo el tener que ver y aparte de que el nombre tiene o sea el título historia continuar que continuar que continuar que voy a continuar colega creación ágil o sea le doy a continuar y no he probado el juego gente no lo he jugado o sea no no puedo dar un pequeñito fallo ahí pero bueno da igual no pasa nada y el universo se está creando ok madre mía vaya luz vale tenemos la posibilidad de movernos nos hemos topado con ese sonido y hemos creado más cosas así es como se creó el universo no más o menos vale está guay pero gráficamente me chirría un poco me chirría un poco porque me hace falta es que esto está en 1080 o yo que sé que los dientes de sierra se notan un huevo aparte vale dos cosas vale antes de comenzar dos cositas o tres claro también vengo de un juego que me ha parecido una obra maestra así también estilo entre comillas indio aunque con bastante peña que lo ha realizado luego veremos los créditos a ver de quién quién es el que ha hecho este juego que por cierto parece muy innovador no y mira continuar aquí aparece ahora el fondo por donde más o menos lo hemos dejado eso mola pero bueno a ver dos cosas primero me raya que cuando quiero darle a un sitio tengo que esperar un poquito más a que aparezca lo de continuar o lo de historia vale porque tiene ahí una 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 pequeña animación no no es animación lo que se llama una transición no una eso a transición animación que para aparecer historia un fundido no el tema es que tío que aparezca del tiro vale que aparezca del tirón tampoco tengo cosas sonoras pero bueno a lo mejor no hace falta meterle aunque yo creo que meter a lo mejor cuatro acordes diferentes podría estar bien no no sólo que sea grande que eso está guay sino también acordes entonces podría yo como tocar no juguetear así con el menú vale eso un punto el segundo que es esta que es esta fuente amigos esta fuente de texto que es este estilo no no pegaría mucho no a lo mejor al menos a mí no me pega demasiado es como la típica quizás ariel y demás que es muy básica le habría puesto otra no habría buscado alguna no sé más interesante bien ranuras de guardado extra que extra que teníamos el tema de idioma que me lo reconoce ya en español ventana vale a lo mejor exacto lo de la ventana no es es que claro el juego me parece que está en muy baja calidad que está como en 720 que ese es el problema pero no tiene no tiene configuración controles voy a ver a ver los controles que pasa pero nada los controles están aquí no esto para saltar está aquí como indicado parece esto para desplazarse y esto pues no lo llegó a entender no el tema de las siluetas pero vale todo con cuatro notas al parecer versión 2.1 como estamos viendo vamos a continuar y vamos a ver qué tal no vamos ahora con el verde y vamos creando pues más espacio no vale y esto qué es porque no entiendo absolutamente nada vale pinchamos aquí creamos música vale había que pulsar tres veces a lo mejor es lo que me estaba indicando vale nos lo hemos comido y nos me ha salido ahí en la barriga y ahora nosotros somos el sonido directamente vale francisco lara qué guay está muy bien lo de los créditos también por ahí me gusta me gusta es ojo es un título que es español porque estoy viendo mucho el nombre españoles no creación me han dado un logro energía y cargando como veis esto se ve mejor pero que el texto y el texto tío se tiene que mejorar el texto espero que lo mejoren y los gráficos colega déjame verlo en 4k sabes que es que las texturas o sea no las texturas esos son los bordes que hay unos dientes de sierra que no veas vale aquí estamos de nuevo con los controles ahí dentro vale y aquí parece con una especie de piscinita ok movemos los ojos aquí podemos hacer algo también podemos movernos con el ratón vale pero tenemos que clickear ok ok estaría guay a lo mejor que el ratón no se viera o que tuviera otro icono otro icono podría ser más acertado que no se viera no porque me parece que tenemos eso que hacer cositas aquí no así que así que nada vale estas cosas las puede empujar me gusta tiene físicas por aquí obviamente no podemos ir vale y por aquí tampoco para ello tengo que pulsar muy bien y deshacemos esa barrera la deshacemos permanentemente vale aquí nos chocamos con los obstáculos y aquí pulso 2 no otro y otro para tres veces porque no he visto el primero guardando progreso ok y por aquí pues eso puedo puedo pulsar el vale estaría guay para los desarrolladores en vez de tener que atinar con el ratón vale estaría guay que no se hubiese una tecla f la e la q alguna alguna tecla vale la q la cela el control el shift algo para pulsar esto automáticamente sabes en vez de tener que dar yo clic pues lo dicho vale por aquí también pero creo que la barrera no nos va a dejar vale no nos deja el sonido beige se queda en la barrera muy bien muy bien sí señor vale esto lo podemos pasar tampoco pero ya llegamos ahí corre corre a ver si esto yo lo dejo en el centro vale pues nada estaba viendo a lo mejor si dejo el clic en el centro pues el muñeco siempre se 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 recompone no a esa zona vale aquí tenemos algo nuevo vale esto hay que pasar súper rápido no vale metemos el turbo con el espacio por cierto controles tío estaría muy bien igual que hacen otros juegos o yo en los míos que en vez del espacio o sea no sólo para correr el espacio también el shift vale varios controles para una misma acción sobre todo cuando es un juego que tiene muy poquitos controles que tiene a lo mejor dos tres controles pues pon más cosas vale por ejemplo que pueda moverme no sólo con w sd sino también con las flechas del del teclado no cosa que se puede en este juego vale a vale ahora tengo que irme para el otro lado pero para el otro lado con llego esto no se rompe no que yo sepa no tiene que ser de otra forma no darlas demasiado largo ahí esto ahora se cierra ok o sea si me mantengo aquí se queda abierto que tiene todo el sentido y esto qué es vale pero no llego no vale porque el sonido se cuela por aquí vale 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 pasa que me está costando quitar la mierda esta ok tenemos zonas donde se cuela el sonido vale en la mecánica que nos han explicado perfecto perfecto lo que pasa estoy yo un poco estoy saturado vale vengo de probar otro juego un juego bastante interesante de puzles y bastante agradable la verdad 1 2 y 3 corre vicio corre vale 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 tenía bastante bastante cosas otro dato estaría guay también que la barrera azul se quitara saber para así no dar la vuelta al completo porque como al final terminas aquí para qué vas a dar otra vuelta es como tío a que desaparezca esto con una bonita animación y ya está vale esto es para quitar eso y esto qué pasa no lo comemos o cómo va no hay cosas que no entiendo vale tengo que moverlo pero como lo muevo si se me ha quedado pillado no pues lo saco como pueda vale hay forma de agarrar algo un objeto vale porque extra lo mejor controles vale no hay forma de agarrar no esto es para clic tal mover también y poco más poco más vale no puedo agarrar objetos quizás agarrar objetos sería interesante pero bueno no pasa nada vale que tenemos aquí por aquí se puede ir de hecho se puede accionar ya lo dicho tío es muy incómodo tener que clicar aquí sabes es muy incómodo muy incómodo por cierto hay coleccionables o no hay coleccionables otro más lo dicho si pones el chip para correr más cómodo de momento da bastante tiempo esto lo vamos arrastrando tranquilamente de hecho hay que arrastrar lo ves esto es otra tío me vas a hacer arrastrar esta mierda que no es para nada divertida hacia y darle toda la vuelta no a que se quite las cosas esas azules tío no no habéis jugado al dar souls por ejemplo que es el que entre comillas inventó ahí los las zonas estas sabéis por cierto cómo va de a ver si lo uno un poquito no tiene que tocar tiene que meterse bastante vale a lo mejor con tocar un poquito ya basta pero bueno sigamos y aquí que tenemos para tocar otra vez bueno me puedo mover por aquí nos vamos a esta zona vale como la energía que desprende no estos átomos o estas estrellas y por qué se la flechita que continúa tío estaría bien que no saliera la flechita continua quizás no porque es como me está indicando oye dale no sé que aquí estamos jugando un poquito con los átomos parece yo esto si le doy vale 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 ya bien ok y ahora está más gordito vale y ahora puedo llamar a este colega que es naranja como veis o sea el muñeco es amarillo pero la barriga la tiene naranja por lo tanto salen notas naranjas y este notas amarillas vale esto entiendo que lo tendremos que llevar para allá o algo y esto todo pues será en orden claro y me dirás vale vale pero es que si yo coloco esto para que sea una tecla esta otra como la colocó tío lo puedes poner numerado 12 y los siguientes sabes y si no da igual efe y luego simplemente tienes que tener clic en el otro lado sabes pero están mejorando el juego yo son esos pequeños consejos de diseño de juego que daría vale aquí tengo que llevar el la mierda esta vale vámonos aparte de que queda muy cutre también el ratón por aquí sabes no sólo ya el joder esto va a ser complicado vamos vamos vale mira ha funcionado vale empezamos con este este y este a ver entiendo que es tutorial sabéis pero no hace falta uy perdón vale en el otro lado estoy tonto ha llegado a era amarillo que es amarillo es amarillo vale 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 ya sé que la flechita la pone aquí pero no me estaba fijando en la flechita la verdad vale pasamos por ahí genial y vámonos que nos vamos seguimos aventura de estar relajado y demasiado relajado demasiado demasiado relajado lo cual no es malo aquí vemos los iconos así que son estos dos y pasamos como digo la interfaz está para el tutorial está bien pero luego ya quítame la no yo creo vale por aquí tengo que cruzar por aquí vamos a despegar esto un poquitín y aquí que tenemos tenemos el chisme este y ahora esto esto y esto tenemos uno nuevo vale se viene con nosotros todavía no pero lo bueno es que lo hemos metido ahí vale y este ya funciona y podemos pasar por esta parte vale y el desgraciado este que pasa tú porque te has quedado bugueado no hay vale ok a ver los bichejos estos no mueven los objetos de aquí lo cual bueno me parece acertado vamos a pulsar este este y este te vale lo hecho bien pero lo dicho pues si esto lo ponen números sabes como indica los números a ver igual que aparece este icono aquí podría aparecer un 1 encima de su cabeza o algo no pero bueno entiendo que es trabajar más ahora tenemos que ir por el objeto que no es muy cómodo pero bueno parece esto el juego sd de sísifo de mover una roca y subirla a ver no te vayas desgraciado vamos vale curioso porque no ha hecho absolutamente absolutamente nada tiene que ver el color como 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 no entendido no entendido a ver 20 vaca campeón a no necesito doble que está aquí vale y para pillar este como lo pilla vale aquí estoy bugueado ahí no no lo llevo a entender vale este de aquí que llega para allá y luego vámonos rápido pasamos por aquí para abrir la otra puerta vale que será el funcionamiento este y me cago en todo lo cagado me cago en todo lo cagado 20 para cada campeón gracias ahí está muchas gracias y ahora tú para acá bimba ah vale que soy yo no demasiado tarde venga a ver si lo hacemos aquí porque madre mía mi retraso mental que llevo ahora mismo se nota en se nota que estoy que estoy reventado se nota que estoy reventado madre mía vale y este que pasa aquí cuál es el problema con este que de momento no tengo pero es que no puedo llegar no que yo sepa no puedo llegar vale sí que no sepa no puedo llegar pero y falta este de aquí y esto agujero negro un portal dimensional que nos lleva hacia esta zona y la cual cambiamos y absorbemos perfecto ahora tenemos todos dos mejor que una venga va muy bien al final vamos a crecer bastante a lo mejor empezamos a tener ahí seis o siete vale la música se me hace muy monótona también o sea está bien para ir ahora mismo pero cuando se nos ha abierto el portal y tal no se podría como haber cambiado vamos a irnos hacia atrás para yo que ser pillar esto de aquí como digo si eso estuviera abierto pues sería más cómodo vale para no volver a hacer todo este recorrido más largo y demás y aquí tenemos otro sujeto que nos sigue y tenemos portal también o como se ha alargado vale es un coleccionable pues justo eso iba a decir lo de los coleccionables que estarían bien meter coleccionables pues bien hecho bien metido que está no bien metido que está vale y seguimos avanzando por la energía andando guardando progresos y demás y ok vale se nos ha perdido alguien el camino no perfecto esto que es vamos a tocar ya está o sigo tocando ah bueno este es especial este como que vibra ok por aquí no tenemos nada y se activa vale por aquí tenemos más pero hay que activarlo desde otro punto el punto es aquí aparta vale vamos a la serpiente vamos al pajarete vamos ahora a este de aquí y el otro ok y hecho vale me mola pero está bien está bien está bien tenemos por aquí más cosas vale a ver si entiendo esto porque no estoy entendiendo a ver yo pillo uno ok se abre necesito los otros vale pero necesito antes este vale pero ese no lo tengo si le doy aquí sí si le doy aquí de nuevo vale tiene que ser a lo mejor muy rápido o directamente desde aquí para que la onda no claro para que la onda choque y todo el rollo además pierdo algunas veces la visión del ratón el ratón es blanco y algunas veces con los fondos por lo que sea además es chiquitito lo dicho yo pondría un icono de ratón y eso lo mejoraría la verdad pero bueno vale por aquí que tenemos tenemos otro espacio para acá para pillar esto lo vamos a hacer esto ahora rebota no nos rebota todavía a no perdón hay que hacer este de aquí primero luego este luego este y ahora ya rebota y el colega este lo tenemos vale pero tenemos que ir por aquí primero primero me falta bueno con este podía hacerlo no 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 puedo porque no puedo ah vale ahora vale tengo que tocarlo estupendo genial vale 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 a ver el juego está bien está bien vale funciona funciona correctamente parece que están consiguiendo lo que buscan en el juego no como digo faltan algunos detalles que harán más accesible más cómodos el juego pero también es verdad que el tema de los iconos que el naranja tenga el amarillo aquí el amarillo tiene el naranja el colega este tiene amarillo y tiene rosa rosa y todo el rollo hace que luego cuando te fijes en las siluetas como que cueste un poco decir vale este es este donde está de todos estos que tengo que ahora mismo entre comillas imagino que serán pocos de todos estos cual es el que estoy buscando sabes en fin un poco un poco tal que así no lo ves este donde está vale pues está aquí ok y este otro está aquí vale bueno lo bueno es que dan bastante tiempo si es en poco tiempo a mí me costaría muchísimo ponemos este lo ve ya me equivocado por los colores y este es especial que no lo tengo así que si te hubiese fijado antes mejor vamos a ir por en la primera zona se me ha bugeado el colega que me falta o no me falta ninguno vamos a volver por si acaso no me falta ninguno no vale wifi vámonos y aquí que tenemos serpiente ahora tenemos uno nuevo que hay que activar y un pin vale y ahora este se viene con nosotros y ya estaría ok y así vamos reuniendo notas musicales vamos a tope vale es perdón es claro que me he ido al naranja es este y esto de aquí juego bastante de relax no sé para qué plataformas está esto habrá que destruirlo de alguna forma se podrá destruir así a mira pasando y ya está para plataformas de momento está solo para steam estaría bien que estuviera quizás también para nintendo no podría ser bastante apropiado para esa consola porque personalmente yo no busco un tipo de juego así demasiado tranquilo para jugar en el ordenador en cuanto a música no me da tampoco mucho más feedback vale pues seguimos por aquí y de momento seguimos avanzando que tú me dirás como estamos avanzando demasiado no a lo mejor yo esto lo habría cortado habría puesto un planeta menos y habría hecho el tubo un pein más largo si es que quiero llegar a estar tan separado o lo que sea no por yo que sé por cargas vale por eso ya puede ser por optimización de cargar las zonas y todo eso pero bueno vale tenemos una nota nueva tenemos la cosa esta este chisme que hay que usarlo como así no hay que usarlo así creía que había que usar este pero no necesitamos la c esta rara vamos a ver aquí me estoy dejando algo no bueno esto lo puedo mover eso ah no 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 lo puedo mover vale parecía que lo podía mover no puedo golpearlo tocarlo tampoco pues ah vale 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 espérate no ente hay algo que una mecánica que no estoy entendiendo y es que en algunos tengo botones y en otros no vale para activar este tengo que activar esto y entonces activa el botón vale 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 repetir primero el rosa a ver el juego relajado pero entre comillas no pillamos este y ahora hay que pillar este de aquí que se hace con con cuál se hace con cuál se hace tú vale con con este de aquí que no lo veía aparta vale esto obviamente se ha ido no pasa nada lo vamos a hacer bien ahora este aquí perfecto ahora no bueno esto está ya bien no vale esto ya está bien ahora me falta el de aquí que es con esto y con esto ahí está ahora la serpiente la serpiente pero por qué lado tío vale por el otro lado los demás me siguen vale serpiente donde está la serpiente la tengo yo la serpiente donde está tío me falta uno me deja a alguien por el camino no no a no sí aquí está el desgraciado que no me ha seguido ven ven para acá campeón vale perfecto 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 como decía serpiente y la mierda de esto y ahora ya está abierto vale está abierto pero para qué se ha abierto otra cosa más no que es la parte de esta de abajo de cuál no lo sé estoy me acabo de liar completamente vale aquí vengo yo para algo es la pregunta pues no lo sé pero imagino que habremos activado algo de aquí de esta parte aunque no lo parece ya que esto se iba a abrir yo vengo de aquí por lo tanto entendería que esto se abriera vale 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 ya sé lo que tengo que hacer tengo que abrir esta parte vale vamos a hacer que pasen todos vamos a activar esto ya ya se me ha vales mierda tenemos que estar dentro vale ahora sí vale es verdad que esto ya lo desbloqueado ya que se cerraba perfecto vale vamos con el siguiente hay que activar primero el orden cuál es da igual o vale no el orden es este primero vale para ello necesito esto que sería este de aquí este de aquí este de aquí y este de aquí ok siguiente aquí tenemos más y por aquí abajo la parte esa bloqueada vale aquí qué pasa fíjate esto sigue hacia abajo y hacia arriba un poquete vale curioso y vamos a darle sería este de aquí sería este de aquí serpiente pajarote la mierda está vale la cosa de esta que va en orden y esto por último y que hacemos con la caja la medio fraccionamos y ya se abre vale y que ha pasado a que hemos guardado a los compas vale ok y porque estamos en el principio vale hay cosas que no estoy entendiendo por dos como que por dos como que por dos no entendido nada no entendido absolutamente nada vale el problema es que no puedo avanzar y por aquí tampoco así que no sé por qué me han echado vale aquí hay por dos ah vale por dos es para correr rápido o sea ahora ahora me lo acaban de explicar vale para meternos por ahí ok 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 por aquí no puedo ir porque es demasiado rápido pero vale y esto que esto está abierto vamos por esta zona como digo estoy espeso vale le pido perdón también por ello pero bueno ya podemos avanzar y estupendo vale que hacemos aquí pues simplemente nos metemos vamos pillamos coleccionable y en principio pues seguimos por aquí no vale y esto que lo tocamos pero rápido cuánto es rápido ok no 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 bueno para abajo para abajo pero ha sido liada o no y esto esto es especial vale aquí tenemos otra vale vale lo seguimos dividiendo un poquito más y ahora nos vamos por esa parte vale por aquí por la derecha tenemos algo que no tenemos o si vale tenemos otro otro colega para para que nos siga vale ah pues no para que nos siga no es coleccionable 2 de 2 vale y lo otro que habíamos pillado abajo no era un coleccionable porque me lo parecía vale vamos por esta parte las dos partes llevan al mismo camino creo y esto que esto es una especie de laberinto pero bueno que no hay no hay lugar a a nada que yo sepa vale y hay que ir también por la parte de abajo ok vale pero hay que empezar por la parte de abajo más que la de arriba pues venga por aquí y hemos llegado no vale pero me falta corre yo creía que me faltaba uno vale vale como digo esto estaría guay que que se dividiese la verdad más que nada porque así no das toda la vuelta loco me parece tedioso más que otra cosa porque no es divertido porque ya sabes ya es algo que bueno aquí no puedo hacer nada y aquí vamos a absorber a alguien más ¿no? entiendo lo veo aquí podría cambiar la música ¿no? estamos en una zona un poco más especial ahora en la zona kiwi vale pero seguimos teniendo la musiquita esa de fondo ok y nos volvemos sí pondría el efecto un poquito más fuerte y tal pero bueno a ver las transiciones están bien ¿eh? o sea están guapas vale ahora tenemos el kiwi este ok kiwi amarillo y ya está esto tiene ojos también ¿eh? en rayada máxima vale mundo completado mundo completado por ejemplo si esto tuviera controles de mando que no sé si tiene controles de mando igual si bueno lo voy a probar ahora a ver igual controles de mando podría estar bien si tiene controles de mando eso es vale pues mira este juego si se juega con mando igual mucho mejor pero bueno de todas formas ya que lo he probado en teclado que soy también algunas veces un poco imbécil estaría bien lo dicho una interfaz del ratón o si estoy con el mando como ahora que el ratón se oculte vale que son muy fáciles de hacer en programación segundo que vale lo de los botones aquí cuáles son vale me falta el triángulo van más o menos por orden ah mira y lo he hecho esto sin querer vale perfecto tal tal y así memorizó más lo veis pues esto es lo que os decía esto es lo que yo os decía y este es el triángulo que es el especial ok vale 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 pues ya eso lo que la queja que yo tenía está solventada para para mando pero si no juegas con mando porque a ver el juego está en ordenador puedes no tener mando así que lo dicho no claro y para el mando ve veo que hay el correr con l2 y el correr también con r2 o sea varios botones sabes por si quieres correr con l2 o con r2 o con los dos sabes por la cara vale necesito el pajarillo pajarillo que no tengo no tengo el pajarillo amigos claro pero no tengo el pájaro aquí voy a conseguir el pájaro 20 campeón vale y como seleccionó a otro a estas opciones perdón a vale así vale que le daba derecha izquierda y no iba es para abajo y tal vale y si estamos así bueno no tiene por qué ser para abajo vale 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 cuál que teníamos aquí entonces que realizar teníamos que realizar el siguiente que sería este luego cuál luego el pajarito luego el raro ese que también se pone y luego el que era este y luego el otro vale 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 mejor mucho mejor con con mando obviamente con teclas se podría hacer con teclas y tal si también se podría hacer o sea tú le ponen lo mismo de esto de seleccionar que sea con el ratón lo de seleccionar o sea con el ratón que si tú lo tienes aquí pueda seleccionarlo así o si no que tenga más números o con la q cambiar de personaje vale que tenga asignado por ejemplo con la q puedes pasar de uno a otro por orden y puede ser más más cómodo la f para accionar al colega que tengas aquí puesto y los y la y las teclas de aquí pues podrían ser uno dos y tres o algo así por el estilo no z x c por ejemplo no en el en el teclado o sea que hay alternativas para mejorarlo no o sea que pero bueno no habrán pensado mucho en el en el ratón teclado ratón y yo como suelo acostumbrar a jugar todo en teclado ratón pues pues eso a ver algo más esto porque no lo completado ya vale no si lo completado pero me falta otro vale pues vamos a pillar este de aquí el cual hay que hacerlo vale estoy que romper lo primero entiendo varias veces a no perdón que es este vale y ahora pulso este perdón pulso este pulso este pulso este y pulso este vale y aquí que tenemos hay que el ratón sale tío fuera y sólo está para pc curioso bueno no sé si está sólo para pc pero la clave me la han dado para pc y puede que esté también para consolas así que lo podéis buscar y que más tenemos vale esto está completado aquí tenemos con una esfera con ojos está guay los fondos dentro que cabe a ver muy simples y tal pero hay hay dinamismo y el tema de este fondo especial pues también mola eso le da le da flow al juego vale y que hacemos ahora porque no lo sé ahora estoy solo así que me largo largo por esta parte que creo que es la que ha pasado ahora que me choca con esto no ni lo nota me confundió con el fondo vale pues vamos por el otro lado a ver qué pasa ahí está ahí está la salida genial por aquí puedo ir a ver bien lo ves esto está guay que suene vale 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 tenemos otro compi que vamos a juntar que además es muy importante ah que guapo mira nueva nueva mecánica y es que las ondas traspasan fíjate de un conducto a otro original también muy chulo sí señor necesitamos la serpiente con lo cual van por un carril bueno entiendo que no mierda esto también la serpiente pero bueno tenemos al otro así que no pasa nada pillamos tres y ahí tendríamos la serpiente la serpiente que el colega lo puedo hacer así y ya estaría 20 campeón por aquí amigo y guay serpiente como digo pim pam como a vale que me equivocado son dos como pablo estás ciego es la serpiente de nuevo pero como lo he visto amarillo pues me he confundido vale bien el juego va bastante estable pero bueno es normal está desarrollado en unity también o no tiene pinta no pero igual puede ser en otro motor vale por aquí tenemos el kiwi este vamos a pillarlo a pillarlo el este de aquí y este de aquí genial se viene con nosotros se viene 20 browstone vale ese es especial ese es especial que está ahí ok ok el conducto pasa por ahí también muy bien muy chuli vale problema el colega este tiene que utilizar los conductos hay con los conductos llega vale bien por ahí va pasando esperamos ahí llega la onda llega la onda a la esfera y de la esfera y de la esfera nada tenemos que desbloquear la esfera primero o hacer algunas movidas más no porque por aquí vengo aaa esto nos sigue si yo hago así vale 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 lo he pillado vale vamos a dejar esto así y a ver si con la vibración pues podemos no 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 podemos ostras pues aquí estoy perdido entonces porque tengo la esfera esta de los cojones ah perdón 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 soy yo que soy imbécil esto donde está el otro este de aquí y este de aquí lo que pasa que este va a tardar mucho bien vale vale no hacía falta poner ponerlo tan cerca guay 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 mira que estaba señalada pues no me he fijado sabes vale como veis están todos conectados y estamos saltando pasando de un sitio a otro esto ya está abierto guardando progreso ok y de momento pues todos los compis han sido eliminados pasamos al rojo vivo y llegamos muy bien guardando progreso y aquí continuaríamos vale ojo nuevas mecánicas en cada mundo tenemos algunas cositas nuevas y eso me mola todas las mecánicas nuevas la verdad que molan un montón voy a hacer esto esto y esto y esto continuamos un pelín más o qué podemos continuar un pelín más por ahí falta la serpiente pero la serpiente no la tengo y esto que rebota no sé muy bien para qué es el sonido rebota o algo no pero el señor rebota pero lo puedo lanzar tampoco vale de todas formas llevo ya un tiempecillo esto lo puedo pasar para allá así que lo puedo pasar para allá dónde está la serpiente me cachis vale tenemos la serpiente perfecto vamos con este de aquí vamos con este de acá y vamos con este de acá guay la verdad que me parece bastante original y aquí el diseño pues también está bien no a ver lo de antes lo de poder pasar un poquito y no tener que dar toda la vuelta pero bueno esto lo rompemos y vamos a buscar más amiguitos ok y tenemos al nuevo que es este de aquí vale que más tenemos por aquí otra vez de nuevo pim pam cuál es este este de aquí este de acá este de acá y ese de aquí que creía que iba solo el timing de hacer las cosas creo que está bien porque yo soy bastante lentillo y si me da tiempo está guay y sobre todo porque es un juego que busca estar relajado no no frustrar con lo cual no no tendríamos que estar bien no tendría mucho sentido esto es la misma esfera que antes solamente que la han cambiado un poquito pero está bien sabes es suficiente y pasamos al siguiente planeta este bastante cortito y bastante fácil no sé si los niveles van por cada planeta o va por galaxias aquí nos han despedido ha dicho este planeta no este te lo saltas crack y que tenemos aquí que es eso qué qué mierda es esa tío y esto otro pero bueno ahora mismo no estamos jugando es cinemática hasta que hemos llegado a esta parte también esto se destruye pero no hay sonido como curioso lo mejor es lore no lo mejor es que claro estamos en espacio no hay sonido pero solamente nuestro sonido especial no que va cargado con cosas vale aquí no puedo ir vamos por esta parte por aquí podiendo y esto y esto ahora bueno sí que a lo mejor sí que hay un sonido pero muy leve no aquí habrá un secretillo vale tenemos a este nuevo ah no es coleccionable quería que era coleccionable o sea quería que no era coleccionable al principio sí pero luego como que parecía que no vale abrimos y por aquí que tenemos otro coleguita y nos vamos todo qué pasa si a este tío no lo pillas por lo que sea son preguntas que me hago no necesitaría la serpiente que no tengo a ver de momento qué puedo hacer claro necesito la serpiente vale la serpiente para esto de aquí vale y necesito también el otro que es este pero no llega no no llega eso a romperse por lo tanto no sé cómo es este de aquí porque no puedo ir no puedo volver vale ahora sí ahora sí vale que había que pillarlo el completo no ahora es nuestro perfecto vale perfectísimo vale este ya no está ok vamos a hacerlo de momento pero primero hacemos este perdón este de aquí este de aquí eh lo he hecho mal este de aquí este de aquí rápido no da tiempo vale ahora sí que debería dar tiempo guay veis no hay no hay como sonido de derrotura o tal vale aquí tenemos más conductos pero no se puede acceder a esa zona y aquí nos faltará algo mmm no veo que no nos falta nada no vale pues vamos a darle la serpiente el kiwi este raro y este de aquí al límite vale y creamos el eh hilo no el hilo conductor perfecto ahí pasa vamos con el kiwi vamos con el kiwi vamos con este perfecto y ahí lo tenemos y con este desgraciado pues ya podemos abrir esta parte y se nos viene vale algo más en teoría sí vale y por aquí está vamos a darle darle ahora cuál este de aquí este de aquí este de aquí este de aquí perfecto vale ya tenemos otra vez lo de los ojos y todo esto está como alimentando la cosa está para bueno para romper esa armadura no esa coraza la cual ahora ya podemos ir y cuidado que hay un enemigo como en la parte derecha que nos va a romper esa armadura y la coraza la cual ahora ya podemos ir y cuidado que hay un enemigo como en la parte derecha que nos perseguía antes así que ojo cuidado ojo cuidado voy a continuar un poquito más lo iba a dejar hace dos mundos pero lo estoy dando aquí más oportunidades para ver diferentes mecánicas vale y esto qué cojones esto no es nada de momento y esto me empuja vale lo de los empujones esto todavía no lo he visto vale lo de los empujones para que sirve no o sea como simplemente está ahí vale vale primero esto y ya tenemos el coleguita este 20 para acá vale y el coleguita este mierda me falta otro que no me jorobes que se nos muere se nos muere el cabezudo esto va a ser súper gracioso y decía que esto no iba a ser frustrante bueno bueno pues ya sabemos para qué sirven las las cosas estas que empujan no para estabilizar vale por aquí puedo ir por aquí no puedo ir a ver por aquí sí que puedo no no pero por ahí no desgraciado claro tenía tenía sentido en tenía sentido de que se me iba a liar ahí está vale ya tenemos a estos todos por aquí hay secretillo 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 que es con este coleguilla y ahora vale y ahora esto otra vez el kiwi vale y este vale y eso rojo que cojones es o sea esa esfera no lo sé o sea no es secretillo este nos se nos viene con nosotros no sé lo que es pero claro que eso se medio buguea y no puedo hacer nada vale todos en fila india coleguitas y vámonos vámonos que nos vamos cuál es este vale ha llegado bien y estoy aquí perfectos un ojete vamos a por los demás vale me faltan cosas de momento estos abiertos nosotros podemos pasar por aquí y que más tenemos el control con el mando es bastante bueno las cosas como son vale tenemos que irnos pin pin bueno vamos a pasar rápido no voy a hacer que seguir vale esto que es nada al verde le digo kiwi tío como tiene parece pepita sabes vale este raro esto no sé lo que es eso no sé lo que es esto podemos ir por aquí pero parece como una nube de de mierda de gas vale y esto que pasa está aquí encerrado está aquí encerrado el desgraciado vale vale pues esto no lo entiendo porque esto no puedo empujarlo vale espérate a lo mejor esto hace algo aquí tampoco aquí arriba tampoco no si no hace absolutamente nada y por aquí tampoco no 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 nada nada vale digo a lo mejor si aumento 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 que va y mantener pulsado tampoco vale ah espérate el desgraciado este se me puede venir por aquí me cago en panini tío de verdad no hacía falta tío que eso genera bugs pero bueno parece que no no ha generado nada por suerte vale eh tenemos más mierda de esta que no afecta al colega así que bien en ese sentido por aquí podemos pasar también y tenemos al señor kiwi por aquí vale y se nos une vale importante haber encontrado al colega este vale tenemos nueva mecánica que es el escondite prácticamente vale este coleguita ya lo podemos pillar que en wiki wital muy bien y ahí creo que hay algo no no me lo ha parecido no vale y por aquí pues ya podemos hacer las movidas este no vale perdón este 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 de aquí este de acá este de acá este de acá vale eso abierto todavía nos falta una tercera parte por detrás tras tras esto que cojones es esto tiene que ser también nueva mecánica porque todavía no lo conocemos seguramente se active ahora y esta cosa tampoco así que único camino este que cojones vale y y no sé qué ha pasado tenemos que encontrar otro más no tiene pinta no porque se supone que ya nos han no no tiene que haber sido un bug creo que yo me ido demasiado lateral yo creo mira ahora mejor ahora mejor y aquí me salgo vale 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 había sido un bug ahora por aquí entramos por esta parte tiene sentido eh ha tenido que ser que colisiona con otra cosa porque me he ido un poquito del carril y bueno eso fallo mío obviamente y está bien el auto guardado que han hecho eh vale esto lo tengo que pillar pero todavía no sé cómo aquí hay un colega así que vamos a pillar al coleguita vale vente para acá este es el coleguita genial esto ya se queda abierto esto ya podemos pasarlo ve esto está guay porque ahora ya podemos pasar aquí pues eso mismo con las mierdas estas que para qué no vale eso todavía no lo tengo así que continuamos por esta parte todavía no vale entiendo que el chisme este que tengo servirá para algo ah sí claro para este de aquí para este de aquí vente la música cambia un poco no si no me equivoco vale por el otro lado porque eso no deja pasar ok vale han cambiado la cosa ah espérate claro 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 eh que cojones se nos ha muerto no el bichejo tengo que traer a este colega también ven ah no me jodas que se lo come que dices que se lo come putadón vale pues eso ha sido eso ha sido vale 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 vente para acá anda vente para acá que se lo come las plantas de mierda tío hacemos esto tranquilamente de nuevo vente vente colega vale y no nos choquemos ahora vaya liada vaya liada vale y cuidado aquí aquí hay que hacerlo rápido bueno rápido tampoco es una locura que cojones bien y ahora que tenemos a este colega nos vamos por aquí y tan tranquilamente y ya lo tendríamos vale a ver vamos a prepararnos ok hacemos este hacemos este este de aquí este de aquí este de aquí este de aquí mucho mejor vale y ya lo tenemos abierto el gran ojo y hemos completado pues la primera galaxia puede ser o el primer mundo no sé cómo se llamará pero muy guapo muy guapo vale que tenemos aquí ahora guardando progreso bien y estamos aquí en un poco como en el mismo sitio este nos ha hablado algo le podemos dar en el ojo muere vale pues aquí nos quedaríamos un poquito no lo que pasa vamos navegando por aquí pin pan quiero dejarlo como en el siguiente mundo quiero dejarlo como en el siguiente mundo vale guardando progreso y aquí estamos de nuevo nos sigue con el ojete nos sigue con el ojete vale no podemos pasar por ahí por ahí tampoco ok me falta esto por aquí a ver qué rápido estoy guardando progreso a ver qué estoy esperando la música se había puesto un poco más más tal eso no sé para qué es es para que deje pero no llega no vale tendré que darle rápido claro es complicado es complicado es complicado bien 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 esa parte era más complicadilla vería aquí que hago aquí no puedo hacer absolutamente nada no vale y salimos despedidos a otros a otra zona entiendo o rodeamos rodeamos de nuevo parece aquí tenemos un logrito no entiendo ok este se viene con nosotros vale que es para para esto ah por cierto acabo de ver que si yo le doy al botón indicado este me sigue eso está muy bien no sé si al principio se podía si se podía al principio pido perdón porque fallo mío por no haberlo visto no podría haber un tutorial indicándolo podría verlo lo habrá a lo mejor lo habría y no me da cuenta vale que eso suele suele pasarme vale necesito hacer este este y este y vámonos rápido ti como este este y este le da o no creo que si es que hay algunas veces que si le da demasiado rápido pues no va eh soy imbécil porque lo estoy haciendo al revés lo estaba haciendo al revés tío lo estaba haciendo al revés vaya pringado lo ves la música aquí también podría cambiar no pero bueno no sé es como demasiado monótona vale esta esta pieza así que la tengo que que mover o sea yo personalmente me refiero que no es necesario pero seguimos en la órbita ojo y rebotamos y ahora sí que sí nos ponemos triste o qué vamos a parar a dónde 4 infinito un logro de armonía ojo a lo mejor aquí termina el juego eh porque tiene sentido de que sean cuatro niveles tendría todo el sentido igual me lo paso aquí no hay sonido porque estamos dentro no estamos en un planeta y aquí estaba el señor este que parecía como malo no bastante rarillo pero no puedo hacerle nada qué raro ojo a no este no son malos porque esto entiendo que me mata sí sí de hecho tenemos vida tenemos vida vale 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 guay tenemos que ir pasando de un lado a otro bueno madre mía vale por aquí vamos a salvo tranquilito y aquí cuidado porque esto ya se complica más problema no sé hacia dónde tengo que ir es un poquito más a la aventura pero bueno parece que es hacia abajo hola buenos días hola buenos días vale por aquí le he hecho la 13 14 vale seguimos por aquí tenemos uno por la derecha habrá secretillos también entiendo vamos a irnos con él vale vale eso entiendo que me pinchará y vale guay por aquí podemos irnos por aquí también tranquilito tranquilito y pillamos de nuevo el flujo junto con este otro colega bastante silencioso todo estamos en el exterior gracias a la cápsula pues estamos protegidos esto que mierda es que tenemos ahí también no sé lo que es vamos a pasar por aquí vale cuidado que aquí pillo no tenemos cierta iluminación que mola esto lo tenemos que llevar hacia allí ahí está está activado no está activado creo que no está activado ahora sí como no lo entiendo vale me he vuelto a pinchar tío me pincho por ahí vale pero me curo con el tiempo lo cual pues está bien vale hemos activado uno me voy a morir me voy a morir me morí punto de control donde aquí al lado vale a ver si me entero es que mover esto es súper maldita mente incómodo loco y ahí me me pincho vale y entiendo que yo no puedo pasar rápido tipo aquí sí que puedo vale 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 pues guardando por eso no sé si era así pero no hemos comido daño entendería que no es así ah vale explotan o sea que puedo como esquivarlos madre mía corre 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 vale mundo o bueno mundo suena muy curiosa la verdad suena muy curiosa y aquí que hago tengo que ir activándolos por orden tenemos un poquito de memoria entonces lo de guardando progreso por cierto estaría bien que en vez de guardando progreso saliera una nota musical o algo así un icono no o sea que te dijeron el juego vale mientras aparece este simbolito significa que se está guardando el progreso no lo típico vamos a ir por aquí cuidado con la mierda de las plantas de los cojones vale y seguimos no yo espero a mi colega con el broncio vente para acá bueno pasamos de él algún día nos tenemos que separar amigo Corre, 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 corre Vámonos ¿Y de aquí para dónde? Para arriba, para arriba Para arriba Vámonos Aquí a la derecha Está curioso A ver, esto me saca un poco de... De, bueno, de dónde está Vamos, ¿no? Ahora para arriba entiendo, ¿no, amigos? Bueno, pues nada Yo me voy solo Me acompaña Vale, por ahí no puedo ir, así que Obligatorio por esta zona Eso sería para volver ¿O no? Vale, entiendo que por aquí Para no volver, entiendo que Por aquí Esto ya es una rayada Vale, esto ya empieza a rayarse Voy a ir por aquí esta vez Para meterme en esta parte Vale, aquí tengo colegas Este, este, los míos Se puede venir, ¿no? Se viene nuestro... Ah, era un coleccionable Me cago en panini Que me la ha liado el desgraciado Pues voy a tener que dar toda la... Vuelta por aquí Vale, está bien la vuelta esta ¿Lo veis? Eh, no hace falta que de toda vuelta entera Eso está bien Vale, eh... Ahora, ¿hacia dónde? Pues el único camino es este Y de aquí Este nos lleva de nuevo Así que tiene que ser Este otro de aquí Y por aquí De momento Seguimos avanzando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¿He muerto? Tío, por la cara, ¿no? ¿He muerto o no? No sé si he muerto por la cara O qué ha pasado Vale, aparecemos aquí de nuevo Ok Vale Ah, vale Ahora Ya puedo pasar Vale, no sé con qué me he golpeado Pero, ok Habré bugueado el juego Vale Y esto ya está medio Medio protegido Ya hemos superado la corteza ¿Y este qué es? Este es uno que nos protege Este tiene que ser especial Ojo Vale Vente para acá, campeón O algo Así Pasamos Gracias, Brouston Menos mal que estabas aquí Si no, no me paso el juego Me quedo ahí para siempre Tengo en la C Claro Hay un problema Y es que yo de música Pues no sé Pero seguramente este juego Pues tenga eso Referencias Y demás ¿No? Con lo cual Con lo cual Pues eso Que me pierdo Vale Aquí necesito O es por el otro Ah, no Lo estaba haciendo bien Y ahora aquí tenemos Al coco Vale Pues voy a hacer El cuarto nivel No lo tenía pensado En absoluto De hecho Y voy a intentar pasármelo ¿Por qué no? Ya que estamos Vale Aquí ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Podemos ir por aquí tranquilamente? No Esto no lo podría Poder hacer Se ha tenido que abrir Se ha tenido que abrir alguna parte Ah, vale Por ahí puedo ir No lo veía Tío Algunas veces Eso Me confundo Me confundo con el Uy ¿Qué ha pasado? Ah, el colega este De los cojones Vale Aquí me falta uno Bueno Me faltan dos De hecho ¿No? Ahí me faltan dos Vale Vamos a continuar Por aquí A ver ¿Qué hay? Aquí el coleguita Vale Vale Sí Podría ir por aquí Claro Pero es que Esta piedra Yo creo que no es A ver Amigo Ayúdame No me ayuda No me ayuda Ayúdame Browstone Tengo que pasar por ahí Pero la piedra esta Entiendo que no es ¿No? Porque si es Vaya forma incómoda De arrastrarla No es Exacto Pero es que yo puedo Pillar lo que hay Ahí abajo Tío Ah Vale Espérate Yo puedo No Es que no llegó La onda esa Tío Vale Vale Pues aquí estoy Super Pillado Aquí estoy Super Pillado Porque entiendo Que la barrera De ahí De la derecha La podría abrir Pero Ah bueno Espérate Que soy imbécil Es suficiente Con esto ¿No? No llego Por muy poco De toda forma Aunque llegue Luego estarán Las otras Tres notas Musicales Y no podría Hacer nada Vamos a ir Por aquí Entonces A ver Que tenemos ¿Qué? Pero que no llega No llegamos Tío No llego Y este Por supuesto Tampoco llega O este Da igual Ah este Da igual O no Da igual Ahora Así Vale Tampoco Lo estoy Entendiendo Que claro No llega Ahí Lo tengo Que meter Ahí Muy Forzado Vale Bueno No tan Forzado Si está Aquí El colega Llega Ahora Si ¿No? Ahora Si Bien 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 Un poquito Forzado Si que es Pero vale Ok Vale Estupendo Y ahora Cuidado Que no quiero Que se me muera El desgraciado Este Se ha guardado Perfecto Nos vamos Por aquí De nuevo Vámonos Bim 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 Y aquí Claro Aquí tenemos Lo nuevo Diría yo Que no Porque Lo dicho Es que aquí No me puedo Yo acoplar Vamos a dar la vuelta Por esta parte A ver Que hay Aquí hay otro O es el mismo No no Es el mismo Que cojones Es el mismo Vale Pues por aquí No puedo ir Hacia priori Vente para acá Campeón Vamos a ver Si puedo ir Por otras zonas Por ejemplo Aquí Por esta zona Si no Quizás Vale Ahí tendríamos Uno especial Vamos a darle Tendríamos Que Que haces Vente Rápido Vale Muy bien Vale Y aquí Tenemos uno Que es Verdecito Y esto Y esto puede ser Importante Para algo Pues a priori No lo veo Vale Pues entiendo Que tendré Que continuar Por aquí Se puede avanzar No Pues vamos a ir Por aquí La verdad Que va a estar Bastante más Calmado ahora Vale Cuidadito Esto ya lo puedo hacer Ok ¿Cómo lo hago esto? Lo hago con el colega Este Y con cuál más Vale Con el otro Y con este Ahora Vale Y de este Tengo todo Así que Así que bien Entonces lo otro Que era un coleccionable Un coleccionable ¿Cómo? ¿Por qué no lo he hecho bien? Este aquí Este aquí Este aquí Vale Bien 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 Y bien Ahora sí Ok Esta parte Me está costando Un poquito más Es más tranquila Estoy comentando Un poquito menos No hay mucho que comentar Más relajado Más Pausado Vamos a ver Si ahora Se puede ir Por el otro sitio De los Cojones Si No 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 puedo ir Todavía Por ahí Vale Entiendo Que a lo mejor Y esto es algo No O si Nada No Vente para acá Campeón Vale A ver Otra zona Que tengamos Por aquí Porque ahora mismo Necesitamos Con la serpiente Y el ojo Nos indica Por aquí ¿A dónde vas? ¿Por qué Te me desvías? Porque es obligatorio Vale Ya veo Vale Pero no tengo Ojo Pero no tengo La serpiente Ah claro Pero la serpiente La pillo aquí Me cago en todo Estoy tonto Vale Vente para acá Vente para acá También Pin Pan Y pan Perfecto Esto ya Podemos ir por aquí Tranquilamente Y por esta zona También Perfecto Vale Aquí necesitaba Serpiente Vale Pero antes No Antes nada Antes vamos a pillar Ya esto Vale Y ahora se nos abre La última parte O no El ojo Nos mira para allá Estupendo Y eso se nos abre Guardado Y guardamos De nuevo Vale Esa parte Se puede ir Y también Nos refleja Esto Yo sigo Frustrado Con esta parte Pero bueno Entiendo que todavía No puedo ir De hecho Ahora mi colega Se me ha muerto ¿O qué? ¿Dónde está Mi colega El de la C? Pues no lo sé Ah Aquí estás aquí Bro Vente 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 ¿No? Bueno No sé Si se viene Ahora Y aquí Esto Guardando Progreso Vale A lo mejor Es porque Ya hemos terminado Y lo único Que nos ha faltado Es el coleccionable Ese ¿No? Si es que es un coleccionable Que entiendo que sí Vale Cuidado con la vida Y seguimos avanzando Zona muy Contemplativa ¿No? Vale Seguimos avanzando Pim pam Vale El grandullón Molaría quizás Que hubiese más asteroides De esos raros ¿No? Más enemigos De ese estilo Ya que estamos Muy protegidos ¿Dónde me estoy metiendo? Entiendo que es por aquí ¿No? O estoy dando Toda la vuelta Estoy dando Toda la vuelta Me parece Sí Por aquí Por aquí Pero lo dicho Muy contemplativo Esta zona No me está Gustando tanto Como las anteriores Ah Corre Corre Ahí se pone más emocionante Un poquito de música Perfecto Corre 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 Esquivamos Esquivamos más Corre Corre Antonio Sálvame ¿Dónde están los amiguis? Se me va a resbalar el joystick Se me resbala Vale Aquí descanso Bien Uf Corre El turbo Vale 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 Seguimos Hay otra zona Vale Esto es fondo Cago en Aparta Ah Corre Corre Vale Vale Hemos dejado unos cuantos atrás Pero me persiguen más Ha sido decir Lo de que me persigan peña Y Y todo eso Para Para que se cumpla Vale Y llegamos A una Nueva zona Nueva galaxia Nuevo mundo Unión Capítulo Número 5 Infinity Y aquí creo que es perfecto Para dejarlo A lo mejor son ocho niveles No sé cuánto Cuánto es La verdad De hecho lo voy a mirar En un momento Vale Pues lo vamos a dejar Justo aquí Una horita y media Creo que voy por la mitad Por lo que he podido comprobar Así que lo dicho Lo dejamos justo Aquí Vale Voy a ver El extra Y lo que vendría siendo Los créditos Que sí que me interesan Aquí está El estudio Director Francisco Lara Vale Esto lo podemos Avanzar y tal De Gomita Vale Pues bastante guay Me alegra Me alegra De que sea De que sea Español El estudio Y bueno Están haciendo Otro juego No soy Jala O no soy Jalea No soy algo Que se llama Que bueno Están en ello Es diferente a este Es un juego 3D Vista isométrica O vista Desde arriba Un poco más En combate Así que guay Cosas que A mejorar De este juego Que me han gustado Y demás A ver A mejorar Los créditos Estaría bien Poder Moverlos Sabes Pero bueno Mira Especialistas De De idioma Ahí los tenemos También muy bien Es un estudio Bastante más grande No Más grandote Me he perdido La parte De De arriba Pero si Interesante Interesante Cuanto menos Curioso El juego Relajante No nos cuenta Mucho Tampoco tiene Nada que contar Realmente Es un poquito Ahí como La creación Del universo Por así decirlo Exacto Hecho con Unity Un simple juego Es el estudio Y creado En México Me encanta Pues eso Me alegra De que haya Un videojuego Español De hecho Quiero ver Los créditos De nuevo Me han gustado Tanto No es broma Es porque Quiero ver Un momento Esto de aquí De cuánta Gente Hay Realmente Es esta parte No No hay tantos Es muy Muy poquito Muy Muy pocos Muy pocos Muy pocos Ya lo estáis viendo Luego del arte Hay un poquito Más Pero Hay un programador Solo Por lo que he visto Son dos Algo así Con lo cual Es un juego Bastante Indie Me alegra Me alegra Mucho La verdad Me alegra Un montón En cuanto A cositas Detalles Y demás Del juego A ver Lo primero El tema De poderlo Poner a 4K Ya lo he dicho Lo dije al principio La fuente Elegiría otra Más acorde A como se está viendo Visualmente También Eso ya es una tontería Haría que apareciera Más rápido Lo de las palabras Y no tuviera Esa animación Segundo O tercero Tener O sea No tener que dar la vuelta A lo que dije al principio Que tú pones una nota En una zona Y Una vez activas ya todo Tienes que dar otra vez la vuelta Para Volver Y entrar por la Por la zona que activas No tío Como hacen Dark Souls Y diferentes juegos Sobre todo en Metroidvania Conecta zonas Y creo que en este juego Pues sería muy muy fácil Y muy simple Hacerlo Muy muy simple La verdad Que más Y además quedaría muy guay Que más Que más Que más Bueno Un poquito más de compatibilidad Quizás para el teclado y ratón O avisar de que la experiencia Es mejor con mando Por ejemplo Porque con mando Si es verdad Que es más cómodo Pero con teclado y ratón Pues sí que falta Esa comodidad Que también se podría solucionar Poniendo algunas teclas En vez del espacio Para correr Pon también el shift Vale Que no estaba puesto Pon en vez de cuadrado Triángulo O sea Cuadrado x Círculo En el mando de play Pues pon Z x c Por ejemplo Para las notas musicales O sea Se puede hacer perfectamente Que más Que más Que más Que más Que más Podría añadir yo De esto No me acuerdo bien ahora De más cosas Que podría añadir Lo dejaré algunas cosas En la descripción Las que me acuerde Pero en general Lo he estado poniendo A lo largo del vídeo Quizás A cortar un poco Las zonas estas De pasillos Pero bueno Es que el juego Es contemplativo Como digo Es relajante Entonces tampoco Es necesario A cortarlo demasiado ¿No? Pero El tema del guardado En vez de poner Guardando el juego Pues que Quita eso Que es un texto Que además ¿Cómo decirlo? Tú estás centrado En el juego Y eso Tú lo ves Y te Te saca un poco De la inmersión ¿No? No me sale la palabra Tío Como digo Estoy hoy muy espeso Te despista ¿Vale? Por así decirlo Pon mejor un loguito Un icono ¿Vale? Un icono De una nota musical Tío Iría muy bien O del muñequito este Haciendo una animación Con lo que sea Yo que sé Cualquier gilipollez ¿Vale? Y quedaría mucho Mucho mejor Y poco más La verdad En cuanto al Sonido Y tal Quiero ver un poco El idioma Porque estaba Está en inglés Bueno En muchos idiomas Y eso está Muy pero que muy bien Eso está muy bien La verdad Eso está muy pero que muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? Sonido Que no lo toca mucho Pero mira También está bien ¿No? Que puedas ajustar Diferentes cosas Estaría guay Que te indicara aquí Que estás tocando Entiendo que esto será la música Estos serán los efectos Y esto no sé Si es todo en completo Pero creo que no costaría nada Ponerlo aquí en el centro ¿No? Un texto De lo seleccionas Y aparece aquí en el centro Lo seleccionas Y aparece aquí ¿No? Lo que estás poniendo O directamente Las barritas un poquito más gruesas Y poner la palabra Bueno no En el centro Como que no También estaría guay Que pudieras scrollear ¿Vale? Con el ratón Como veis No está pensado Otra cosa importante Si estás jugando con el ratón O da igual Estás jugando en PC Y estás con el mando Como veis Yo estoy ahora mismo Con el mando Pero la flechita del ratón No se quita Eso es muy fácil Hacerlo en Unity Para que se esconda Cuando tú estás jugando Por otra parte Lo mismo Si tú estás jugando Con la flecha Pues estaría guay Que la flecha Tuviera un icono Acorde ¿Vale? Ya puedes poner Una varita Del típico Del Joder ¿Cómo se llama? El que El que está arriba ¿No? De una banda de música Indicando lo que hay que tocar Y todo el rollo ¿No? No me sale palabra Es que como digo Hoy estoy Y hoy estoy ya Malito de la cabeza Pero bueno Puedes poner así Una varita Puedes poner Otra nota musical Puedes poner cualquier Chuminada ¿No? Más que el icono este Que parece que está Fuera del juego Así que Así que nada Lo dicho Muchas gracias Por verlo Si queréis un segundo capítulo Completando el juego Pues dejádmelo en los comentarios Y dadle amor Y cariño Al juego Pendiente de este estudio Porque Van a sacar Otro juego Y la verdad que Este está bien Es como un primer juego Que es como muy Entre comillas Basicote Pero Hay que hacerlo Gente Hay que hacerlo Ya quisiera hacer Yo esto solito Hay muchas mecánicas Que desconozco Como se hacen Así que Todavía me queda tiempo De aprender cositas Pero bueno Esta vez Está bien ver Nuevas ideas Cosas diferentes Y en esta ocasión Pues este juego Aunque no es algo Que a mi me haya encantado Increíble Porque también es verdad Que los juegos de puzzle En general No son muy lo mío A ver Algunos sí Es que depende Pero en 2T Por lo general No tanto Entonces bueno Da igual Pero el tema Es que al final Lo que se ve Lo que se nota Y tal Está bastante Acorde Y lo dicho Lo dejamos aquí Estaría guay Poder seleccionar En vez de darle a continuar Ah mira Historia Y aquí tenemos Creación Ah es que hay uno solo Son 5 Unión Bueno pues dejamos unión Para el próximo vídeo Pero vamos Yo creo que me quedaba la mitad O sea que unión puede ser Bastante largo Así que ya veremos A ver si hay alguna Nueva mecánica Mira aquí tenemos Cosas diferentes Pero en fin Ya veremos Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Bye